¡Buenos días! ¡Buenos días! Mi campito florido, ¿cómo estáis? ¡Uff! Creo que tengo unas ojeras súper inflamadas ¡Qué belleza! Suprema matutina Bueno, pues, estamos de sábado Sábado, sabadete Y... Furia ha tardado Venga, Furia, abajo Porque es que intento educarlas un poco Abajo, pero cada vez que me pongo a bloguear Es como que se hacen las longuis Y aprovechan y se suben al sofá Cuando ellas saben de por sí que no deben El caso, como os decía, que es sábado Y voy a quedar con Julia Y con Esther para ir a la playa Un rato por la mañana, porque la verdad es que Tampoco es que vaya mucho, creo que la última vez Que fui a la playa fue en mi reunión Con mis amigas de la uni en Santa Pola Así que eso hace ya algo de tiempo Me encanta el acabado de la crema esta Solar del arroz posey Como tiene un poquito de color Es que es ideal Es ideal, me encanta, me encanta mucho Os lo he mencionado ya en varias ocasiones Pero lo voy a hacer una vez más Porque como encima me voy a la playa y es la que me he puesto Pues nada, os la digo Es la Factor Solar 50 Plus Antelios Toque seco Que es la que tiene Lavanda de color verde Antibrillos De todas formas, si os interesa Os voy a dejar un link En la cajita de información Por si os entra mucha ansia viva Y queréis comprarla ya Porque si no luego se os olvida Si vais a estar expuestas al sol varias horas Tenéis que reaplicaros las cremitas Especialmente si os bañáis Así que la otra que me voy a llevar es esta De Aven Factor Solar 50 Plus De la línea Clea Nance Que es especial para pieles también Mistas, grasas o con problemas de acné Lo único que está es blanquita Pero igual es más fluida Y oye, a mí me gusta Uy, 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 boca de pato En los labios me he puesto Este bálsamo solar Que me enviaron los de Kiko Me enviaron hace tiempo Unos cuantos productos Pues eso, de la colección de verano y tal Y es como si fuera un cacao Con un toque de color coral Y esa es furia Que como veis Se está haciendo la sueca de nuevo Sí, tú Y bueno, pues Tiene factor solar 20 Y en concreto el tono Es el 01 Coconut Jam Y la verdad es que sí que sabe Un poquito a coco Ya estoy con Esther Que ha venido A buscarme Muy amablemente Y hemos quedado con Julia En el destino ¿Y dónde vamos, Esther? A Cala Calasancio No se llama así Cala Calasancio Pero no hay que desvelarlo todo, ¿no? La verdad es que cada vez Le ponemos un nombre A las calas Da igual En cuanto lleguemos Lo vais a ver Y las que seáis de la zona Vais a saber qué cala es Pero bueno Yo aún así No me sé muy bien Los nombres de las calas Aquí De la terreta Así que nos vamos a una cala Qué ganas Lo único que bueno Que en las calas hay rocas Pero yo me duermo igualmente No pasa nada Si aquí las mozas Se quieren dar un baño Así un Entra y sale Pues bien La playa de De arena Está llena de familias Y de gente Así que Nosotras Debemos estar Más tranquilas Sí, correcto Las calitas siempre son Un poquito más tranquilas Un poquito Son un poquito Y además Hoy Hace Hace Buen día Porque hemos tenido Otros días Que estaba Medio nublado Porque me pica la cabeza Me rasco Debe ser la sequedad Capilar Extrema Eso Entonces pues Apetece un poquito De sol Para mantener Ligeramente El bronceado Qué relajación Ya hemos llegado Estamos con Julia Y me acaba de felicitar Porque como no pudo venir Para la celebración De mi cumpleaños Me ha dicho Feliz cumpleaños No sé cuántas veces He celebrado mi cumpleaños Este año Los 31 Me han marcado Os lo digo de verdad Bueno Estamos entrando aquí En la calita En cuestión Y es que las pistas Son lo más De verdad Qué cosas tan meravillosas Tenimos así En la nuestra terreta Mirad Os lo enseño Mirad Qué guay A este le gusta venir más A esta playa Porque es más campestre ¿No? ¿Todo correcto? Y tanto Porque es que si lo sé Me traigo mis Mis botas De montaña Porque es que esto es literal Pero en serio Está muy chulo Me he traído escarpines No te has traído escarpines Reina Bueno pues nada Habrá que utilizar Otras técnicas Momento de vida o muerte Bajando esto de lado No pasa nada Está todo superado En el fondo Hemos venido mil veces A esta calita Y ya no la conocemos Todas Pero es tan guay Hay mucha roca Pero bueno Es lo que tiene Es todo normal Vamos a ver si encontramos Un sitio Para poder Esparcir Todas nuestras pertenencias Y yo sobre todo Tengo que encontrar Un buen hueco Porque como yo luego No me baño Pues mi hueco Tiene que ser primordial Oh yeah Ya hemos encontrado La posición Nos hemos puesto Debajo de esta roca Así ¿Estáis viendo algo? Porque yo en realidad No veo nada ¿Habéis visto la roca? ¿Veis la roca? Ay, ay, ay La roca Y luego Tenemos el mar Ay ¿Queréis que os haga Un primer plano del mar? Venga va Eso sí Un dolor de pies Porque esto está duro ¿Sabéis? Está duro Y se me clava todo Mirad Qué hermosura Pad suprema Sí Estar en este tipo de playas O de calitas A mí Ay Me relaja el alma Bueno ¿Sabéis dónde estoy? Tengo los pies metidos En el agua Solo los pies ¿En serio lo veis? Esto es el agua Y esto Son mis pies Qué calor Nos hemos puesto al día De lo lindo ¿A que sí, Esther? Uff Ya te digo Y ahora Tenemos que hidratarnos Porque es que Somos lo peor Siempre nos venimos Sin agua Estoy deshidratada Ya estoy Agua Agua Así que nos vamos a ir Corriendo al hogar A hidratarnos Y a Y a comer algo Que ha dicho Esther Que le ha apetecido Una ensalada de quinoa Ay, no me apetece así Con el calorcito este Una ensaladita fresca De quinoa Con aguacate Con Con cosas frescas Con cebollita Con tomate Claro Con pimientitos Todo fresco Y Nutritivo Y sano Exacto Ay, sí, por Dios Voy a Voy a llamar A mi nanito del cuento Que es el que Me limpia la casa Por las noches El que me cocina Y me prepara los tapas Para que lo vaya haciendo Oh, de nuevo en el hogar Bebiendo agua fresquita Estaba este Oh, esto me da la vida Agua fresquita La verdad es que sí Y bueno, hemos ido A un sitio de comida preparada Que ya os enseñé En algún otro Vlog, me parece Y hemos pillado Algo de entrantes Y vamos a hacer Una ensalada de quinoa Que os lo hemos comentado antes Porque esto Me queda quinoa Sí, me queda Me queda como medio paquete Bueno, como esto luego se infla Cunde más Pero vamos, si no Pues lo mezclaré con cositas Pero vamos a hacer una ensaladita fresca Y lo vamos a acompañar con Hemos comprado Un poquito de ensaladilla murciana Bueno, está dentro de la bolsa Ensaladilla murciana Y ensalada de berenjena Ensalada, pero eso es lo Ensalada de berenjena Para que vean la pinta Ah, vale Que está ahí, pensad Está dentro de la bolsa Para que vean la pinta Mirad la pinta Estoy enfocada Sí, ya sabéis que es la típica La típica con tomate Con huevo duro, atún Cebollita Me llama la atención Mirad que colorido Esta es ensalada 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 con perejil Tomate Berenjena asada Tomatito Pimiento, ¿no? Lleva Pimiento también Bueno, ya os contaremos A ver que bueno está Madre mía, Flores Estoy súper llena Pero estoy muy feliz Porque acabo de ver Que mi chili hoy Está más rojo que nunca En serio Yo creo que lo podéis ver Perfectamente Mirad Completamente rojo Igual todavía se tiene que poner Más rojo Pero mirad que gordito No lo quiero tocar mucho Para no agafarlo A ver si se pone delicado Ay, Flores Ay, nos hemos puesto las botas Con la comida Y nos hemos pegado una siesta Que mira que aún tenemos El salón así en penumbra Y todo, todo pegado Vaya cara Esther se va a trabajar Ay, otra vez Un sábado A trabajar Encima En horario Doble Mataor Levantar el país Entra ahora a las Siete y media O a las siete y media No, entra ahora a las ocho Y sale a las ocho De la mañana Así que nada Voy a acompañarla Para sacar a las perritas Y así nos despedimos bien Ay, pobesita Mis flores Y yo te mandamos mucho Mucho amor Y mucho ánimo Mucho ánimo Gracias Tú puedes Tú puedes Bueno, bueno Me he dado una ducha Y me he quedado como nueva Me he hecho una sesión Así de belleza Y de mimos Estupenda Me he echado mis champús Mis mascarillas Eh, ahora tengo aquí el pelo escurriendo Me he echado el tratamiento este De labios de Clarins Que se llama Lip Oil Instant Comfort No sé qué Para los labios Que es como aceite Aceite labial Así espesito Parece un gloss Pero oye Es muy agradable Y luego quería comentaros Un secretito Porque las últimas fotos Que he subido a Instagram Bueno, pues me estáis diciendo Que bronceada es algo Que qué tono de piel más bonito Y todo eso Yo por lo general Voy lo justo a la playa Y como me pongo siempre Protección muy alta Pues es como que Tardo más En ponerme morena Entonces lo que yo hago Para poder potenciar mi bronceado Es ponerme un poco De autobronceador Porque ya os digo No hay ninguna necesidad De achicharrarse Tanto tiempo al sol Para conseguir Tal nivel De morenez En mi caso por lo menos Me harían falta muchas sesiones Así que pues estoy utilizando Este autobronceador Que ya os digo Me lo pongo una vez a la semana Y un poco Y ya está O sea que Me pongo para que me dé Un poco de tono Y luego se va De manera gradual En concreto Es el autobronceador De aven hidratante En textura gel Como satinada Y la verdad es que Se absorbe enseguida Es muy agradable Y ya os digo Que solo me lo pongo En el rostro Evitando la zona del contorno Y luego me pongo Un poquito en el cuello Y aquí en el pecho Ahora lo comienzo De estar de cenar A mis fieras Y he quedado con Julia Otra vez Sí, para cenar Y va a venir aquí Tranquilamente Vamos a vernos una peli Vamos a pedir Cena No sé si Va a ser sushi Pizza No sé Ya veremos Bueno, bueno Ya me he soltado aquí El moñete que tenía Ha venido Julia Ya para cenar Y hemos pedido Al final sushi Y tiene una pinta Mirad Que rico Son unos ¿Cómo se llama esto? Nigiri Nigiri bien hermosos Y nos vamos a pegar una cena Os lo voy a enseñar así rápidamente Nos hemos pedido lo más grande Estos rollitos con aguacate Atún Envueltos en salmón Y queso Estos dos rollos Madre mía Que hermosura Aquí hay una tempura de verduras Con langostinos Todo bueno Y ya poco más A pasar el sábado ¿Qué habéis hecho vosotras y vosotras hoy? Por favor dejadmelo en comentarios Os envío muchísimo amor desde aquí Y os veo mañana en el próximo vlog Que mañana domingo también grabaré ¡Chao!